Bueno, vámonos con el último tema. Es la última mentira. Híjole, qué vergüenza, ¿verdad? Tener un presidente tan mentiroso. A nadie se le espía en mi gobierno, dice López Obrador. Hoy el presidente dijo que su gobierno no espía, sin embargo, esto es mentira. El gobierno de López Obrador espía y persigue. En redes sociales y en espacios como el nuestro se ha demostrado que el presidente y los suyos espían a los opositores, periodistas, científicos y ciudadanos en general. Pero además persigue vía redes sociales y hay acoso cibernético. El modus operandi del presidente es evidente, señala en sus mañaneras a sus esbirros y sus esbirros atacan a cualquiera que lo critique. Mire, hoy lea usted un texto de Alejandro Ope en El Universal. Alejandro Ope no es santo de mi devoción. De hecho, el señor aplaudió cuando me corrieron de muchos lugares. Está bien, tiene el derecho. Pero el tipo se fue moviendo y se volvió crítico de López porque toda persona inteligente termina mentándole la madre a López porque es un mentiroso. Bueno, hoy el artículo de Ope en El Universal tiene que leerlo. Échale una miradita. Es sobre esto exactamente. Y Alejandro Ope, yo platiqué con él, de hecho nos tratamos bien durante un tiempo, porque él trabajaba, era de los investigadores del CISEN. De los investigadores del CISEN, Alejandro Ope. Es un hombre que le sabe. Entonces, bueno, pues, habla sobre el espionaje y sobre este tipo de asuntos. Y el otro tema que es básico, mire, es espionaje que usted esté llamando, inmediatamente entra una grabadora. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Por eso, pues, aquí solo hablo lo convencional, nada que tenga que ver con cuestiones de trabajo y demás. Y menos cosas delicadonas. En las redes sociales me tienen perseguido. Y ya se lo he dicho varias veces. Son varias las ocasiones en donde llego al estacionamiento donde está mi oficina y los muchachos que trabajan ahí, que los conozco desde hace años, me dicen, mire, este coche lo anda siguiendo. Y entonces paso por el güey que está. Adiós, cabrón. Otras ocasiones he salido de un lugar y veo un coche raro. Una ocasión le tomé una foto y me lo vuelvo a encontrar en otro lado y luego me lo encuentro cerca de mi casa. Dije, no, pues, ¿cómo se le llama eso? En algunos estados de la república le llaman ponerle cola a la gente. Así le llaman, ¿eh? No es albur. Nos ponen cola. Quiere decir que alguien anda atrás de nosotros. ¿Sí? Imagínese, si yo tuviera 10 amantes, no, pues, ya aquello sería una cosa terrible, ¿no? ¿No? Ya estaría yo en los videitos ahí con... La amante número no serían las casas. No, no, no sería el caso de las casas de Bartlett. No, serían las amantes de Ricardo Alamán. Estoy jugando, no se crea. Bueno. Vámonos a los comentarios. Pepe MKT. Gracias, Pepe M. Si el caca se prohíbe el huachicol con las dos manos, le aprieta el pescueso, dice. No, bueno. Guillermo Burgos, saludos desde Guajaca. Guillermo, le mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Fabián Soto, saludos, don Ricardo, desde Tijuana. Excelente programa. Chingón. Fabián, le mando un fuerte abrazo. Gracias. A Idalia Isaura Osorio Ríos. Saludos y bendiciones. Cuídese, Idalia. Gracias por las bendiciones. Siempre son bien recibidas. Se los aprecio mucho. De verdad, sí, a veces es muy reconfortante. Bueno, siempre es muy reconfortante. Jesús Araujo, mis hermanos son enamorados de López incluso. Hasta el que se quedó sin empleo, no, bueno, pues, esos ya son, tienen el síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí sabe usted cuál es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Lo descubrió un médico psiquiatra cuando aquella mujer de la familia Hertz, una inglesa me parece, fue secuestrada por un comando. Y luego la señora apareció como parte de los comandos y entonces ese mecanismo mental de aplaudir al que nos secuestra, al que nos roba, etcétera, se le clasificó como el síndrome de Estocolmo, fue el nombre que le dieron. Tania Jiménez, un chile para los chairos solovinos, hay varios, ¿no? Está cargado. Tania, hoy no traigo chile. Yo creo que el fin semana voy a ir a comprar una buena dotación. ¿No? Sí. ¿Qué más? Ya hasta me hacen burla porque a cada rato digo no, ¿no? A ver, el otro día me dijeron, ya le voy a contar todas las veces que dice no, ¿no? ¿Qué más? Ya me están convenciendo. A ver. Ah, muy pronto. ¿Cómo ves? No, pues sí. Así va a andar, ¿no? AMLO no reconoce la muerte de Maradona. Dijo que espera la autopsia. Ah, claro. No. Ese es buenísimo. Trump dijo que se irá de la Casa Blanca si el colegio electoral confirma el triunfo de Biden. Oh, no me digan, señor Trump. Qué emoción. Pobre de diablo. Caput. Se acabó. Trump. ¿Qué más? Vámonos con la frase del día. En política todo necio es peligroso mientras no demuestre con hechos su inocuidad. Santiago Ramón y Cajal. Esta es una frase maravillosa. En política todo necio es peligroso mientras no demuestre con hechos su inocuidad. Santiago Ramón y Cajal. Maravillosa frase. ¿A poco no? Ya lo voy a decir a poco no, para que tampoco me diga cosas. ¿Qué más? Nos despedimos con este video. ¿Por qué no ha llegado felicitación de Arlo a President Biden? No, no, es que no lo queramos felicitar. Pero se tardó mucho tiempo en aprender a decir Trump. ¿De Donald Trump? A lo altanero de Donald Trump. Donald Trump. A ver, a trompeta le quitamos ETA. ¿Qué dice? Presidente Trump. Celebro este encuentro con usted, Presidente Trump. Mi visita obedece. Ya estamos trabajando en su pronunciación. Igual en dos meses ya lo puede decir bien. Neni, no se dice Biden, se dice Biden. Biden, como la mano. Bye, then. Es buenísimo este video, ¿por qué no? Bueno, el presidente Trump. El presidente Trump. El presidente Biden. Ya nos vamos, pásenla todo a dar. Un nuevo fin de semana, seguimos en pandemia. Por favor, cuídense mucho. De verdad, está horrible en la Ciudad de México. Es ya un caos. Todos los hospitales están llenos, los privados y los públicos. Es una cosa espantosa. Cuídense mucho. Adiós.